y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel y ultimate alliance donde seguimos con esta súper especial historia vale el equipo no lo he cambiado como estáis viendo seguimos con deathpool venom spider man y hulk vale pero necesito a ver me cuesta en el alma me cuesta en el alma necesito cambiar a a venon por algo un poco más más de área vale porque te voy a poner una espía de maquillaje porque una habilidad ojo pero si es la de esta vale los que habéis jugado a los que hayan jugado a marvel héroes omega vale que muchos del canal estáis por marvel héroes omega os suena un montón esa habilidad no vale iron man visión bruja escarlata y lo ves no qué guapo los sentinelas tío pasados un poco más en una mezcla entre el cómic y la serie de dibujos de aislan a la polca rondador nocturno nightcrawler nightcrawler no era mala opción llevarlo también y si lo que mariposa mental mariposa mental sí que no sería nada ninguna mala opción porque debe de tener cuerpo a cuerpo de tener me saldrá digamos un poco a la salud lo que nos generamos es muy muy poco la energía no sé si tendremos que mirar a ver en el árbol algo para regenerar energía sistema de combos de de spiderman la verdad es que es una maravilla lo chulo que queda sabes no me sube de nivel a nivel 19 perfecto perfecto pero por aquí tiene que tener otro ah bueno, espérate, que se me junten un poquito y aquí les va el ataque extremo vale, estampamos uno, el otro queda que le tiremos aquí la garropa esta otro fuera uff, casi vale más perdido otro menos a ver cuántos salen aquí, tú ah, ahí estamos sufre queda otro voy a estar en el minimapa vale, más isos tengo que centrarme en poner un poco los isos, vale vamos a guardar aquí que hemos aprendido la lección compañeros vale, opciones guardar de aquí vale, por cierto hemos desbloqueado a a mariposa, que no sé por qué nos ha salido no nos ha salido mariposa mariposa mental y rondador nocturno no no si, mira, veis, mariposa mental y rondador nocturno pues a lo mejor es momento de deshacernos de Venom, tío me cuesta en el alma es que quiero subirlo voy a subirlos hasta el 20 vale, me voy a hacer de hull no quiero ojo ojo tú si ya vienen al 20 estos dos creo que no sé cuál de los dos voy a poner a mariposa mental vale, a ver mmm las habilidades de mariposa mental bueno, las isos, las isos asiso daño a ataques fuertes daño con ataques débiles carga de medidor del x salud ya tenemos unos cuantos, eh ya tenemos aquí unos poquitos vale, este parece que es bueno y... como va este personaje va a... va a... va a resistencia o sea que nosotros ios amarillos vale, más resistencia para ponerlos ios mirar siempre el cuadro del personaje, vale veis las estatísticas y siempre intentar reforzar de lo que más tiene, vale así que vamos a... les ataque los ataques los ataques compañeros consume menos pe vacía más la barra de desequilibrio inflige más daño concentra energía psíquica para atacar a los enemigos que están a su alrededor esta me gusta esta le voy a poner dos puntos vale, bien seguimos un arma psíquica que me letaliza en el mano este solo un punto este es a distancia vale cuchillo ataca con una potente embestida hacia delante vale, le voy a ponerlo solo un punto y shuriken pesado suelta salta hacia atrás mientras arroja shuriken psíquicos, explosivos este le va a poner dos puntos para que inflija... no, le voy a poner uno porque no me llegan los puntos vale, pues ya tenemos a mariposa mental preparada para la acción compañeros vale, vamos por aquí por cierto vamos a estrenarla me he imaginado un poco más de daño de área, ¿no? madre mía, niño, madre mía como me estás poniendo madre mía como me han puesto menos mal que le he subido la resistencia, ¿sabes? vale, recuperamos la salud perfecto no he querido gastar el ataque último por si acaso, ¿sabes? y acabo de ver una ranura aquí a la izquierda compañeros y esta es la de ¡Electra! ¡Electra! vas perdiendo PV pero lo recuperas al infligir daño no se podrá rescatar a los héroes incapacitados ¡Adiós! vale, voy a dar aquí para... para desbloquearla pero no la vamos a hacer todavía por cierto, esta no volaba no pensé que sí hola, que ha explotado por ahí vale, por aquí habrá alguna caja algún secreto vale, diría que no así que nos vamos al avión de los X-Men bestia qué bestia más raro tú ¿Otra vez la gema del poder? ¿Por qué otra vez la gema del poder? ¿No nos desbloquea? ¿No nos desbloquea bestia? ¿No nos desbloquea? ¿No nos desbloquea? ¿No? no nos desbloquea? ¿No? ¿No? . ¿ifiero? ¿Coleccion? Y aquí estaba, flabbergastado Para encontrar una bonafide infinita El hecho de que has agregado tres Es simplemente tremendo Tenga esperanza, mi asustante Vamos a encontrar Estos sonidos de los pebles Post-haste Toma Magneto, sale ahora Magneto Me acuerdo ahora de... Esto lo habíamos visto ya Magneto, Juggernaut y... Mística me parece que salen ahora, ¿no? Integrando Un centinela con una gema de infinito ¿Homás un king mejor? Resumiendo un entrenamiento Lozare Oh, stars and прекрас Ok Ah No ¡Suscríbete! ¡Ojo! 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 Porque cuando he tirado la broma, pensé que dije como huele ¡Ojo! 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 ¡Buah! ¡No se ve! ¡Uh! ¡Cagao! ¡Es muy de cerca! No me... Perdón, mariposa mental. Es que lo que no entiendo, tío, pues... Si traduces unos, los traduces todos. No me termina de convencer, eh. Vale, lo hemos metido ahí. Alianza extrema. Y a ver si va al hoyo. Vale, Spider-Man se sube al 20. Trampa arácnida. Magneto. Mística. Juggernaut. Magneto. Bueno, Magneto. Dime que puedo jugar con Juggernaut, por favor. Dime que puedo jugar con Juggernaut, por favor. No, no. 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 Tengo que bajar más, que la gente contra ellos, Eric. Tenemos que ponerle las diferencias. Y trabajarlo juntos juntos. Tenemos mucho más más grandes poderes que jugar aquí. Estoy consciente de que mis contactos dentro del club de Hellfire me informan sobre los artefactos que los X-MEN han sacado de ellos. Como esperábamos, has desestimado por su poder. Es un error que has hecho mucho más tarde. ¡Suscríbete al mismo tiempo! Como deseas. Después de todo, no he venido aquí para una lucha. Solo quiero aclarar el poder, que es correctamente mío. A por Magneto. Convence a Magneto, pero claro, ¿cómo vamos a hacerlo? A tortas. Tío, quiero ir a Juggernaut. ¿Por qué siempre hacemos esta danza? Voy a Magneto. Vale, en ningún momento me pone que tengo que derrotar a estos, así que si yo me centro en Magneto... ¡Muy, mira lo que mete el niño! Paramos al Spiderman porque si no me van a derrotar a Deadpool. ¡Ojo, ojo, que ya casi lo tenemos! ¡Qué pesado eres! ¡Va, vay, 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 vay. ¡Va, niño, veno! Bueno, 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 la primera estampada que me han metido. Ah, tenía que perder. That's right, you better run. I'm gonna crush you. The dark heart's inertia is impossible to diminish. He's gonna break down the whole flippin' mansion. He's gonna win them. Okay, that's it. Someone's about to get a kick square in the chimichagas. Clean up in Isle X. I will destroy you. Oh, so now Deadpool is inspired to join our cause. How will he run? Vale, guardaremos por aquí. Que no queremos más líos, compañeros. Vale, acá hay algo. Ajá. Contenido del Instituto Xavier. ¿Esto se puede romper? No. Vale. Proseguimos. Muchas habitaciones aquí que investigar, ¿eh? Muchas habitaciones aquí que investigar. Y que no nos dejamos nada. Pues esto te lo puedo saltar, quiere decir que en medio hay algo. Eh. 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 Se veía de venir, ¿sabes? Si algo te lo puedes saltar, es que en medio hay algo. Orbe de poder. Doble de pool, doble diversión. Vale. Dejanza extrema. Poco daño, ¿eh? He visto bastante poco daño. ¿Lo podemos tirar con esto? ¿Lo podemos tirar con esto? La pregunta es, vale pa' algo. Venga, vamos. Claudica. Ahora, a enterrar la rodilla, compañero. Vale. En... Detener la rodilla. Hay dos. Vale, y ya tenemos también a Venom A nivel 20, perfecto Un cubo de experiencia L Para un otro que queramos subir Vale, para tener Básicamente lo primer principal ahora mismo Sería fuera de cámara Subir a todos los personajes al 20 Vale, el camino es por aquí Así que miraremos por esta zona a ver si hay algo Esta cosa nos abre Aquí tenemos donde guardar Lo primero que voy a hacer Esperate, porque es que no me ha gustado El posamental, tío La verdad es que no... ¿Sabes? No diría yo que mariposa mental Es recomendable Vamos a probar a rondador nocturno A ver qué tal el trabajo nos hace Vale, vamos a ver Un poco las mejoritas Espada ching Colar legendaria, danza espada Vale, aquí va este personaje Va full vida Por full vida, compañeros Las rojas son de vida Vale, y este mismo Vale, se el transporta junto al enemigo Para atacarlo Pulsa repetidamente Para seguir atacando Ejecuta varios espados hacia adelante Pulsa repetidamente Para seguir atacando Se teletransporta en el área A un lugar indicado Y cae dando vueltas Mientras ataca con la espada Mantén pulsado Para elegir lugar de aparición Y se el teletransporta cerca del enemigo La ataca... Vamos a subir un punto a cada uno Y según... Y según vayamos probando Le pondremos el punto a mayores ¿Vale? Me parece lo más inteligente Vale Vamos al lío A ver los ataques Este no está mal Uy, este mola mucho Uy, este también Oye, pues ojo Rondador nocturno, eh Ojito rondador nocturno Depende del daño que tenga Puede merecer la pena, ¿no? Uf, lo que consume es energía Que flipas Estos tienen mucho daño, eh Y si encima vas a luz Pues mete, eh Rondador mete Y además mucho Y además tendrá el teleport, ¿no? Sí Oye, pues tenemos ahora un equipazo Ahora mismo el que me sobraría ¿Ves? Al cambiar de Hulk Venom quedaría Y a lo mejor Spiderman Es el que no me... Bueno, ahora mismo Pero mira esto tú, chaval Madre mía Voy a combo, ¿no? Vale Lo estampamos para su casa Vale Lo rescatamos Lo rescatamos Y lanzamos esto Para derrotarlos a todos Lo antes posible Ojo Que me han dado el iso blanco Vale, salud Me han hecho una mierda Los darditos de las narices ¿Dónde estamos? Vale Vale Tenemos a 2 por a nivel 28 Perfecto Como marcha la cosa Vale Vale Y su azul Oye, pues combinan muy bien Estos dos Deadpool y... Y Nightcrawler A ver, perdón Rondador nocturno ¿Es que es eso? Si le llamamos Iron Man ¿Por qué Nightcrawler? Es el rondador nocturno ¿Sabes? Es un nombre propio No es como... No es como si nosotros Pues le dijéramos Lo vamos a llamar de otra manera No es como si la llaman de otra manera No es como si no No es como si la llaman de otra manera Por cierto, aquí no hay nada. Voy a coger la salud con Venom, porque lo tenemos muy tocado. Vale, caminos naturales por arriba, así que vamos por abajo. Voy al revés. Tenemos que utilizar ataque de este. No tenemos ataque de este. Ah, mira, sí, tenemos aquí. Vale. Vale, y otro iso morado. Perfecto, perfecto. Vale, aquí hay otro. Lo que pasa es que ha costado un montón de verlo. Vale, contenido desbloqueado. Instituto Sala del Peligro. Como marcha la cosa de bien, compañeros. Como marcha la cosa de bien. Vale, punto de guardado. Qué sospechoso me parece esto, la verdad. Ah, pues no hay nada. Cambiaría a Spiderman, ¿sabes? O sea, ya lo tenemos preparado para las pruebas. Pero... Quiero probar más. O sea, hay muchos que no he probado. Por ejemplo... Bueno, lo que pasa es que ahora no tendremos nivel. Pero, por ejemplo, Dark Devil no lo hemos probado. Luke Cage lo probamos y no me gustó. Iron Fist no me gustó. A Cristal no la he probado. Capitana Marble no sería una mala opción. Bruja Escarlata la tengo que probar también. Es que hay muchos, muchos, muchos. Y tampoco tiempo, compañeros. Por cierto, hace un montón que no veo Deadpool. Las habilidades, ¿cómo las podemos subir? Así que... ¿Puedo subir esta? Vale, que yo la tenemos a tope. Y ya. Vale, ya. Vale, pues esta ya la tenemos a tope. Ay, que no hemos guardado, tú. ¿Soy un pesado? Sí, pero es que he dado cuenta de lo que me pasó la otra vez, ¿sabes? Que nos la estamparon a partida. Vale, continuemos, pues. Me gusta el rondador. Voy a ir con el rondador. Tío, quiero que me dejen jugar con Juggernaut. A new era for mutantkind is about to dawn. Such a pity that none of you will live to see it. No, no. No, no. No. No, no. Can noES Concentración, compañeros Concentración, compañeros Vale Vale, le dimos Coge la salud Tenemos que aprovechar nosotros Exacto, madre mía, esa última Le ha dolido Cambiamos a Spiderman Vale Ojo Vamos a probar a Deadpool A ver con habilidad al máximo Mete Y estampamos a Magneto Venom me sube a nivel 21 Perfecto 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 Crud You know these guys? You could say that We have tracked you across the great void To retrieve what was stolen from us Return the Infinity Stones to us at once Or suffer for all eternity Corvus Grace Corvus Grace Otro que me gustaría Probar, ¿sabes? Bueno, y Thanos He's going to use them to rip the universe to shreds And since we live in the universe Well, I'm sure you understand our concern You only delay the inevitable Thanos shall have the stones Even if we must pry them from your dead hands ¿A dónde vas, pringada? Este va para el equipo, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Pero tráete a tus amigos, tío Tráete a tus amigos, Magneto, tío Tráete a tus amigos, ¿no? Ojo que nos estampan a Death Pool Vale, un poquito de salud Después me imagino No me preocupa tanto de recuperarle Porque tiene regeneración, ¿vale? Vamos, tío Es que ese, bro Es que es lo que me hace dudar, tío Es que ese golpe Es muy tocho Uf, ojo The master will be most pleased ¿Por qué no me lo ha hecho con todos? Ah, vale, ahora Vale, quedan dos Queda uno Y ya no quedan Madre mía Madre mía, cómo me han dejado el equipo, tú Madre mía Madre mía Uf Me acaba de estar Este combate lo tenemos que palmar Pero seguro No podemos revivir a nadie Imposible ganar este combate Esto era para que tenías que perder Si o si Como amada mía Anda Venga a ver El siguiente en la espalda Por cierto esta es media noche próxima Que no lo han dicho Pero si es que es imposible niño Es que tú mira las tortas que meten Pero es que Pero si es que me deletean de una Y no los puedo revivir después encima Porque es que me quedaban dos Resoluciones O sea que tenemos que perder esta batalla Si o si Vale tenemos que oír Mira por lo menos mal que teníamos a Spiderman y a Venom Así podemos ir más rápido Pero si es que hay algunas que no te puedes librar de ellas No No tengo nunca teléportado tantas en una vez Pero puedo intentar No, Kurt No, no solo Lockjaw No podemos irnos a por lo menos A parte de esta sensación As longas que suerte es en nuestras manos Estos monstruos nos seguirán a los finos del universo Este universo, tal vez Tal vez... Algo ha sido despejando las barreras entre las dimensiones... Si puedo simplemente romperlo... Ahí... Pero tengo que asegurarte... La magia de caos es inesperada... No sé dónde nos llevará... En el momento, querida Wanda... En cualquier lugar es mejor que aquí... El río está cerrado... Estamos seguros ahora... Alas... Si solo yo puedo ser así... La dimensión oscura... ¡Doctor extraño! ¡Doctor extraño! ¿No? Me parece que es Doctor extraño aquí en la dimensión oscura... Sí, por favor... Pero bueno... Eso lo veremos en el próximo vídeo... Porque... Vamos a dejarlo por aquí... Espero que os haya gustado de verdad... Esto se está poniendo cada vez más caldeante... Nos están untando ya el hocico... Esta es la parte donde nosotros ya... Ya puedes refinar tus cristales ISO... Puedes hacerlo con la opción... Gestionar ISO del laboratorio... ¿Cómo? Vale... Espérate... Vamos a ver primero eso... Ya puedes refinar ISO... Podrás mejorar cualquier ISO... Que hayas obtenido en el laboratorio de SIL... Para ello selecciona la opción... Laboratorio... Laboratorio... Puedes gestionar tus ISO... O mejorar a tus héroes... Para refinar cristales... Elige la opción gestionar ISO... Vale... Gestionar ISO... Para refinar tus ISO... Necesitarás créditos y fragmentos... Elige el cristal que quieras refinar... ¡Ah! Para esto eran... Compañero... A meter algo en resistencia a las introducciones... Vale... Esto entonces es para... Para hacerlos mejor, ¿no? Vale... Por ejemplo... Tenemos un montón de estas rojas... Vale... Refinar... Esto lo puedo refinar todo... Más 5... Espérate... Una que tenga equipada... Los componentes utilizados... Se consumirán y desaparecerán... Sí... Se ha refinado ISO... ISO rojo... Más 5... Despertar... Despertar... Selecciona cristales para usarlos como componentes... Ah, vale... Este... Y este... Despertar... Y hacemos el despertar... Ya has despertado... El ISO... Y ahora... Eh... Esto lo podemos mejorar... Uff... Sí... Pero nos falta de todo... Vale... Lo podemos poner a más 4... En... Tal... Claro... Y si mejoramos uno de estos ultratochos... ¿Patochos? Buah... Sí... Tú verás lo que me pide... La misma vida... Me sale... Ahí... Es que no podemos subir a... Bueno... Si a más uno... No podemos subir... Más... 550 de fuerza... Madre mía... Chaval... Madre mía... Vale... Y este... ¿A quién se lo tenía equipado? Ah... Y esto... Este... A este no se puede refinar... Los blancos no se pueden refinar... Los blancos no se pueden refinar... Ver ranuras... Ojo... ¿Qué es esto de las ranuras? Vale... Uno que haya mejorado... Este lo he mejorado... Ah... Pero no puedo... No puedo aumentar las ranuras todavía... Vale... Vale... Uy... ¿Este amarillo de qué es? Ah... De resistencia... Vale... En mariposa mental... Sin más... Ojo... ¿Veis lo que os decía? Si es que esto tiene mucha más... Chicha de lo que parece... Después... Hemos desbloqueado un montón de misiones... A ver las misiones que hemos desbloqueado... Porque me acaban de saltar un montón de avisos... Mira... Y ya tengo todas las desbloqueadas... Esta la podría hacer... Por ejemplo... No... Todavía esta no la puedo hacer... Pero esta para desbloquear Electra... ¡Dios! Nivel 30 tú... No... Todavía no la podemos hacer... Nivel 25... No... Pues entonces... ¿Para qué me dicen...? Entonces... ¿Por qué me dicen lo de las misiones? O sea... Es que... Me han desbloqueado un montón de misiones... Pero no sé dónde están... Tendré más por algún lado... A ver... Esto se va a llenar todo de misiones... Pero... A lo mejor... Claro... A lo mejor tengo que ir haciéndolas... ¿Vale? O sea... Esto lo tendré que ir haciendo en un directo... Eh... Y haciendo todas estas para ir... Desbloqueando... Me imagino que más... ¿Sabes? Porque... Porque es que hay un montón... Ah, claro... Esta no la puedo desbloquear... Es verdad... Porque tú desbloqueas... Es decir... Tú empiezas por esta... ¿Vale? Y vas desbloqueando... Desbloqueas esta... Luego desbloqueas la contigua... ¿Vale? Al hacer esta... Desbloqueas esta... Y esta... ¿Vale? Al hacer esta... Desbloqueas esta... Al hacer esta... Desbloqueas esta... ¿Vale? Ahora mismo podríamos... Eh... Ir haciendo de estas... Que ya os digo... Probablemente las haga... En un directillo para... Para que las veáis... Y luego poder farmearlas... ¿Vale? ¿Ves? Este no me lo va a dejar hacer... Claro... Tengo que desbloquear esta... Y para desbloquear esta... Tengo que... Ah, esta la puedo desbloquear... Sin hacer esta... Uh... Que raro... Pues entonces no tengo... No he encontrado sentido... A lo mejor serán algunas en concreto... Vale, pues lo he dicho compañeros... Espero que les haya gustado el vídeo... Si es así... No deseen dar de like arriba... Me sacáis una sonrisa... Suscribiros si no estáis suscritos... Compartir este vídeo... Si tenéis un amigo muy... Muy guay... Que digáis tío... Tienes que ver este vídeo de sí o sí... Y nos vemos en la siguiente... ¡Agur! ¡Perur!